Normalmente en mis espacios como comunicador no me gusta abordar lo que ocurre a nuestro alrededor ya que hay demasiados espacios que lo abordan y generalmente son noticias que malpedean, malvibran y yo siempre he abogado por el entretenimiento porque en el momento en el que tú estés en mis espacios te la pases bien, te entretengas sin acordarte de toda la mierda y basura que está pasando allá afuera como lo es ahorita el COVID y el confinamiento global del que estamos siendo parte y que estoy un poco consternado, veo con tristeza que mucha gente le vale madre ya el confinamiento sale de sus casas solo por mera cuestión recreacional entiendo que hay gente que no tiene de otra y que tiene que salir a huevo pero no estoy hablando de esos, estoy hablando de esos que ya se desesperaron y que quieren salir para orearse las nylons y que se me hace una decisión súper egoísta no puedo creer lo que acaba de pasar en Parque Delta cuánta gente fue a formarse sin respetar la sana distancia les voy a decir, hasta este momento hay 6258 nuevos casos el día de hoy cabrón y 895 muertes de esos 6258 entonces, mira, ya no te voy a decir guárdate, no te voy a regañar pero sí te voy a pedir que seas un poco menos egoísta y que si a ti tu salud te vale madre no hagas pagar el precio de esa inconsciencia a los demás porque vemos muchos que estamos dispuestos a seguir a rajatabla esto porque es la forma más rápida en la que vamos a salir ahora entre más rompan confinamiento de manera innecesaria, de manera recreacional más vamos a tardar en volver a la normalidad ¿qué está pasando? que el gobierno ya está diciendo güey, pues que se muera quien se tenga que morir pero la economía tiene que seguir y por eso reabrimos centros comerciales y ahí van cabrón, ahí van caen redonditos al gobierno le vales madre el gobierno quiere que ya empieces a consumir porque está valiendo madre la economía y por eso ya no le importa arriesgarte con tal de que se empiece a ver movimiento en cuestión económica y me duele me duele que la gente no sea capaz de ver esta realidad me duele también que el gobierno sí reporta esto todos los días seis mil nuevos casos, no sé cuántos muertos y todos espantados pero eso sí, pues vamos a abrir el centro comercial cuando todavía no deberíamos estar haciendo eso no deberíamos estar en ese paso muchos países en el mundo están dando un paso atrás porque se están dando cuenta de los rebrotes México hay que reflexionar un poquito más hay que ser un poco más conscientes y un poquito más empáticos porque nuevamente si a ti no te importa tu salud no te importa arriesgar tu vida porque recuerda que hasta la fecha hasta el día de hoy no existe cura pues bueno, son tus nylons es tu pedo pero por favor no nos hagas pagar las consecuencias de tu irresponsabilidad a todos los que sí estamos guardando confinamiento y estamos llevando las reglas como se deben normalmente no me meto en estos temas muchas gracias si te gustó si te identificas con esto por favor comparte porque me angustia me angustia ver lo poco sensible que está la gente con respecto a este tema yo soy Poncho Yesca nos vemos en la próxima ¡Gracias!